Hola amigos, llevaba mucho rato con este video hecho de un timelapse de este Gundam RX-78 Tenía muchas ganas de subirlo pero no le había hecho nada, ni edición, ni ninguna cosa Y la verdad es que me ofió en la ola, así que espero que lo disfruten y que me comenten, gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos